Hola, mi nombre es Sonia, bienvenido a mi canal. Es un curso de patronaje y hoy te comparto este video, patrón de manga para prendas sin pinzas. Empecemos. El patrón de manga que haremos a continuación te servirá para cualquier tipo de prenda que no tenga pinzas, como por ejemplo la camisa sin pinzas que hicimos anteriormente, ¿recuerdas? Si te interesa ver ese video te lo dejaré aquí debajo en la descripción. Trabajaremos sobre papel doble. Comenzaré marcando un margen de 2 centímetros. Esta línea será la parte superior de la copa. Medimos el largo de manga elegido, en mi caso 58 centímetros. Puedes utilizar este patrón en telas planas, pero también en telas con espándex o elasticidad. Buscamos la mitad de ancho de espalda. Y el resultado será el ancho de mi rectángulo, que mediré desde el doblez del papel. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, y YouTube te avisará de mi próximo video. Ahora calculamos el octavo de contorno de busto, para luego sumarle 2 centímetros. Medimos el último resultado. Trazamos una diagonal. Tomo su medida y señalo la mitad. También señalaré la mitad de este segmento. En ángulo recto, una línea hacia arriba. Y aquí, hacia abajo. Indico el centro de este segmento. Y otra línea hacia abajo. Un centímetro sobre la línea superior. Un centímetro y medio. Igual medida acá. Y sobre esta línea, medio centímetro. Dibujaré primero la copa delantera. Los puntos señalados me indican cómo hacerlo. Son curvas suaves, no muy profundas, a diferencia de una manga para prendas con pinzas, como ya vimos en otro video. Ahora dibujaré la copa trasera. Ahora dibujaré la copa trasera. La medida de puño elegido. Coloco alfileres para que el corte sea más exacto. Primero, cortaré por la copa trasera. Si puedes, colabora con mi canal. Aquí debajo del video, encuentras el botón de gracias. Desde ya, muchas gracias por tu aporte. Esta es nuestra manga. Solo resta cortar por el dibujo de la copa delantera. La marca que dejó el doblez del papel, no señala el centro de manga y también el hilo de la tela para su corte. Esta será la copa delantera. Y aquí estará la copa trasera. Si el video te fue útil, compártelo. Déjame tu like y comentario. Gracias por ver el video y hasta pronto.